Inventario 16BE61833 corresponde a un BMW Serie 1 modelo 2014 color blanco presenta daños en la parte frontal, daños en su costado izquierdo, daños en la suspensión delantera izquierda parte superior, costado derecho, daños en la suspensión delantera derecha la parte frontal se encuentra totalmente destrozada, el cofre es desecho, no cuenta con su fascia delantera alcanzamos a ver una tolva inferior dañada, alcanzamos a ver totalmente doblada pasamos a la parte del motor alcanzamos a ver que por el impacto se encuentran totalmente prensadas parte del marco radiador se encuentra dañado alcanzamos a ver su absorvedor, roto, su radiador y condensador se encuentran totalmente prensados su tapa envellecedora la alcanzamos a ver rota parte del turbo, las mangueras, los ductos de aire se encuentran rotos su arnés del lado derecho lo alcanzamos a ver roto, se encuentra desecho su larguero y la tolva del lado derecho lo alcanzamos a ver totalmente doblado se encuentran totalmente prensados su larguero y la tolva del lado izquierdo también presentan daño alcanzamos a ver su costado izquierdo se encuentra dañado alcanzamos a ver daños en la suspensión delantera izquierda se encuentra totalmente recorrida el ring lo alcanzamos a ver dañado se encuentra roto, la llanta también se encuentra rota totalmente deshecha la suspensión el parabrisas se encuentra totalmente roto todo el doble lo alcanzamos a ver totalmente doblado su costado izquierdo de la parte superior totalmente doblado alcanzamos a ver la puerta se encuentra descuadrada y dañada el pilar inferior totalmente deshecho alcanzamos a ver un arnés interior de la puerta alcanzamos a ver roto la puerta se encuentra descuadrada y dañada en la parte superior no cuenta con el cristal el cristal se encuentra estrellado su espejo lateral derecho aparentemente completo alcanzamos a ver en el interior el tablero se encuentra totalmente deshecho alcanzamos a ver su sistema de aéreo se activó sus dos bolsas se encuentran activadas el volante se encuentra totalmente prensado el tablero como se mencionaba totalmente deshecho los asientos delanteros nos alcanzamos a ver totalmente dañados se encuentran totalmente chuecos sus bolsas de aire laterales también se encuentran activadas intentamos a ver un módulo de estereo original por el impacto se encuentra roto costado izquierdo lo alcanzamos a ver abollado se encuentra dañado el toldo totalmente doblado calavera izquierda en buen estado fase trasera presenta varios tallones de la parte central los tallones se alcanzan a ver profundos tapa cajuela ligeramente rayada calavera derecha en buen estado pasamos a su costado de derecho alcanzamos a ver el faldón totalmente abollado su rim trasero derecho en buen estado la llanta un 15% de vida la puerta delantera derecha presenta abolladura se alcanza a ver también descuadrada alcanzamos a ver el cristal al espejo lateral derecho le hace falta su espejo media luna pasamos al interior delantero como se mencionaba sus dos asientos totalmente dañados totalmente doblados el tablero como se mencionaba también totalmente deshecho alcanzamos a ver en el interior se encuentran molduras rotas piezas dañadas la pedacería de las piezas dañadas los asientos traseros los alcanzamos a ver sucios los asientos son de piel también se encuentran los alcanzamos a ver chuecos doblados en la parte interior de la cajuela alcanzamos a ver la batería cuenta con dos módulos aparentemente en buen estado todo el interior lo alcanzamos a ver dañado también la suspensión delantera derecha se encuentra totalmente deshecha el rim se encuentra roto igual que la llanta los componentes internos de la suspensión se encuentran rotos la suspensión de la suspensión